Es una amarga, una cosa es ser punk y otra muy dif... muy dif... Una cosa es ser punk y otra muy distinta Es ser un guache Eso es lo que ustedes... Eso es lo que dicen ustedes que son de la vida guachafita ¿Cómo puede ser valioso algo que promueve la destrucción de nuestros símbolos patrios Y que atenta contra nuestra imagen? ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Ahora sí que... Al oír esto Wells colgó el teléfono, confirme eso Por un momento este es un bambico logró engañarnos Pero cuando cambió de voz, comencé a sospechar de él Y finalmente cuando preguntó qué pensarán de nosotros en Japón Confirmé que era un farsante Porque algo así solo se le puede ocurrir a Calle 3 o algo así Y a esos manes no los hemos invitado todavía Claro que sí, por supuesto Wells No sé cómo lo hace, pero usted se las pilla a todas Además algo me dice que ese es el mismo villano que nos llamó en el primer capítulo El de la carcajada esa Yo creo que es el mismo Es el mismo que nos dijo que el Dr. Crápula no se había grabado todavía El mismo que afirmó que Coyica Uto era una tribu en vía de extinción En fin, sus engaños no tienen límite Ni perdón de Dios No Más bien, muchachos de Voodoo Soul Jazz Llévenos donde estas figuras robustas de Botero, vamos Vamos Mientras se montaban en el alucinante Porsche de Orson en busca de la banda Odio a Botero Los Voodoo reconocían como la notable agudeza de Orson y la firmeza moral de Wells Los habían salvado de la mala onda del Dr. Coyica Después de despedirse de los Voodoo, etcétera, etcétera Orson y Wells detuvieron su alucinante Porsche en el oscuro barrio de Odio a Botero Se bajaron, dieron dos pasos, timbraron, esperaron siete segundos Y luego, inflado por su Odio a Botero Apareció René Segura, el vocalista de Odio a Botero Buenas, buenas Creemos que ustedes son los elegidos para... Buenas, buenas Creemos que ustedes son los elegidos Y debemos hacerles unas preguntas para estar seguros ¿Elegidos por qué? ¿Ustedes quiénes son? La natural desconfianza de los habitantes del país sub-30 se manifestaba otra vez en el vocalista de Odio a Botero Pero después de que Orson y Wells le contaron quiénes eran y por qué lo necesitaban El inquisitivo René y sus secuaces se mostraron dispuestos a ayudarles Mientras se comían una arepa paisa de esas que le fascinan a Botero Y que Wells saboreó con sus abultados labios mientras se disponía a hablar Muchachos, no lo vayan a tomar a mal, pero debemos hacerles unas preguntas para estar seguros Ustedes son los indicados La primera pregunta es... ¿Quién es Botero? Es una gran pregunta la que me haces Botero es un caricaturista de Medellín Que lo único que hace es pintar gordas y gordas y gordas Pinta campesinos gordos, pinta señoras gordas Todo lo pinta gordo Y no nos gusta ¿Por qué lo odian tanto en serio? ¿Por qué? No sé, creo que ya es como envidia encontrar una profesión y repetir tanto un sello y vivir de eso Estoy creyendo que es envidia Ah caray, ya entiendo Bueno, ¿y ustedes se cambiarán el nombre de Odio Botero por el de mi mamá me ama? Es otra gran pregunta La verdad, siempre hemos querido cambiarnos el nombre a Odio a Nati Botero Aunque es verdad que mi mamá me ama Prefiero quedarme con Odio a Botero Bueno, la cuarta pregunta es... No es que sea desconfianza ni nada de eso Pero necesito estar seguro pues para acusarlos de terroristas Además cuénteme... ¿Qué hacen para mantener la línea? Cada vez que nos va bien en algún concierto Alguien se opera y se hace el bypass gástrico Con eso tenemos nuestro... nuestra buena línea Esta última respuesta no dejaba duda Orson miró fijamente a Wells que asintió arrastrándose como un roedor Todo comprobaba que efectivamente estaban frente a la banda indicada De modo que había llegado el momento definitivo La hora de revelar el gran enigma ¿Cuál es la clave para que una banda sobreviva? El sonido de un grillo perdido fue la única réplica a la pregunta de Wells Había llegado el momento definitivo La tensión hacía adelgazar los cuadros de Botero Que la banda escondía debajo de sus chaquetas ¿Tendrían los de Odio a Botero la respuesta? ¿Podrían dar la anhelada clave? La verdad... Se las voy a revelar Y es una respuesta doble Consiste en la honestidad Y en divertirse No puede ser Les dieron la tercera clave Pero no podrán descubrir ni una más Lo juro O dejaré llamarme Fernando Botero Gracias a los Odio a Botero El apuesto y perseverante Orson Y el gigantesco Isaac Aswell Habían descubierto la tercera de las trece claves del éxito musical Las bandas de Ciudad Radiónica Y por supuesto del País Sub-30 Daban un paso más para poder vivir de la música Ahora bien, este drama de vida o muerte apenas se está calentando Aún faltan diez claves del éxito ¿Podrán Orson y Wells descubrirlas Pese a las artimañas de la pelotardado Doctor Coshita? ¿Encontrarán las diez bandas restantes? Espera esto y mucho más en el siguiente episodio De En busca del mapa del éxito De los detectives de Radiónica en la Sub-30 Si quieren deprimirse es mejor que no se lo pierdan Esta oficina muestra la nueva cara de la televisión pública colombiana Y bueno pelados, les llegó la hora de decir adiós Hoy vimos cómo hacen los...